Para el gobierno del presidente Donald Trump, un juez de inmigración rechaza una solicitud del Ejecutivo que ordena la deportación de cuatro inmigrantes que no se presentaron a audiencias preliminares. Pesadilla en la frontera. Una niña estadounidense de nueve años permanece arrestada por la patrulla fronteriza por más de 30 horas a pesar de que llevaba su pasaporte. Diariamente, ella y su hermano cruzan el puente entre Tijuana y San Diego para asistir a la escuela. Fetus in fetu. Una bebé nace embarazada del feto de su propio hermano y con solo 24 horas de nacida es sometida a una cesárea. Los gemelos parásito ocurren uno de cada 500 mil nacimientos.